Bueno, vamos a entrar a una de las casas y vean, oigan, desde que entran no sintieron algo así como miedito, como una carga, como algo, yo sentí como apreciado, yo sentí algo muy raro, o sea que entré así como de, no, no pasen, vean todo esto, tienen mucho tiempo abandonado, ¿qué fue eso?, ¿qué fue eso?, una moneda, vean, piso de duela, no, así estaría muy cabrón venir aquí a las 12 de la noche con una linterna, y no es broma, yo les juro que me siento un tanto observado, amigos, pero bueno, Continuamos con este recorrido Ay, se siente feo abrir el cuarto ¿Se imaginan que en esta casa abandonada, si rascamos ahí, encontremos un tesoro? Abre, abre, abre Muy bien, pues ya vamos llegando, aquí viene con nosotros el poderosísimo Avin, con el dron en la mano, yo soy Julio Yero y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas para tener más contenido chingón, contenido de emprendimiento, contenido un tanto exclusivo y perturbador, como pueden ver es un puente que apenas están construyendo, Avin posiblemente se caiga, no está siguiendo la tablita Ya, güey, por favor, idiota Aquí tenemos este puente un tanto tétrico, y vamos hacia allá, que es la entrada a la cementera abandonada, el no es la entrada, pero vean nomás Bueno, vean, este fue el puente, que es como una entrada secreta que tenía esta cementera Y bueno, ya vamos entrando y vean, ese es un poquito de cómo se ve, Luisito comunica yendo a Chernobyl, nosotros viniendo a Cementera Cruz Azul, y güey, da miedo, da miedo este pedo Vean, por acá tenemos un poquito de construcciones abandonadas El lugar donde estamos, es la primer cementera en Hidalgo, la cual fue creada en 1920, y era Cementos Tolteca, y justamente cuando yo nací, amigos, en el 95, la abandonaron Y desde ahí, nadie la había tocado, hasta que un grupo de emprendedores, de empresarios con mucho coco, dijeron, ¿por qué no hacer un centro comercial? Departamentos, hoteles, en toda esta zona abandonada, ¿ven cómo? Donde algunos ven ruinas, algunos vemos spots de fotos, muchos, ven el negocio, es la mentalidad que ustedes deberían de tener Muy bien, ahora vamos bajando, y vean estas casas, estas casas tienen un montón de historia Porque estas casas dentro de la cementera, era donde vivían los directivos de la antigua cementera, los cuales eran europeos, algunos eran italianos Y aquí vivían, y enfrente, hacia allá, tenían la cementera En esta zona, donde vivían los antiguos directivos de la cementera, aquí teníamos gente italiana, y obviamente también teníamos directivos mexicanos Pero en toda esta zona, que son las casas, las van a remodelar, y van a ser así como la zona de restaurantes, y va a haber un montón de tiendas Es como un mini centro comercial, como en forma de villa Entonces imagínate que viniste a hacer compras, donde vivió un ex directivo, que no sabemos qué haya hecho dentro de esa casa Y tú vienes a comprar una dona Y yo creo que todo esto, con un poquito de visión, con un poquito de imaginación Espero volver a venir aquí cuando ya esté todo construido, y vean el antes y el después Y como nosotros, como emprendedores, tenemos la visión de crear cosas muy chingonas Traemos árboles, justo en medio de la pequeña calle Y esas casas han estado abandonadas más o menos como por 30 años Imaginan toda la energía que hay aquí encerrada ¿Qué era lo que hacían en estas casas? ¿Creen que hay actividad paranormal en este lugar? ¿Les gustaría que viniéramos a las 12 de la noche, a este lugar abandonado, a ver qué encontramos? Crémenlo aquí, en los comentarios Los perros reclaman lo que es suyo Aquí tenemos uno, tenemos a alguien que nos cuida, amigos Traemos nuestro guía Creo que no vamos a venir a las 12 de la noche, amigos Mejor se cancela, se cancela el aborto en la misión A ver, vamos a entrar a una casa que está deshabitada Vean, tiene una chimenea Oigan, les juro que hay un montón de perros O sea, como que son los guardianes de esto Bueno, vamos a entrar a una de las casas Y vean Oigan, desde que entran no sintieron algo así como... Mierito, como una carga, como algo Yo sentí como presión Yo sentí algo muy raro, o sea, que entré así como de... No, no pasen Vean todo esto Tiene mucho tiempo abandonado ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Una moneda Vean Piso de duela No, así estaría muy cabrón venir aquí a las 12 de la noche con una linterna Y no es broma Yo les juro que me siento un tanto observado, amigos Pero bueno, continuemos con este recorrido Se siente feo abrir el cuarto ¿Se imaginan que en esta casa abandonada, si rascamos ahí, encontremos un tesoro? Salud, pobre, pobre, pobre Imagínense ser el director de la cementera Salir de tu casa Saludar a tus amigos directores ¿Qué pasó? Vamos a esclavizar a nuestros compadres mexicanos Saludos a todos Que les vaya muy bien Vamos a hacer un imperio en México Vamos a hacer mucho dinero con el cemento Y vean los perros todo el tiempo Lo están siguiendo, amigos Aquí es un túnel donde los obreros mandaban la materia prima Por unas bandas transportadoras que obviamente en carritos ellos iban empujando Y esos túneles cruzaban toda la fábrica Y nos llevaban a unos molinos que están de aquel lado Es allá donde se molía la materia para que ya saliera como cemento Y este mismo túnel, por aquí abajo, llegaban acá Y el otro camino, este túnel, pasa por aquí abajo y sale de este lado Que aquí donde estamos era la base de todos los hornos de Hitler No, no era la base de los hornos de Hitler Esta es la base donde llegaba el horno Y aquí todo el material lo recibíamos en bandas transportadoras Dependiendo de qué material lo iban a sacar Porque iban a sacar cemento gris, cemento mortero Se iban a diferentes áreas Lo movían contra bandas transportadoras Iban en la parte de abajo En la parte de atrás también tenemos otro transportador Que lo sacaba a un costado de los hornos Todo este edificio era como la recepción ya de la materia calentada o cocida del cemento En la parte alta va a ser un gimnasio Entonces de ser un horno, ahora va a ser un gimnasio en la parte de arriba Seguramente tendrán un buen lobby y una buena recepción Y un buen hotel en un horno de hace casi 100 años Un punto que les tengo que decir, la verdad es que es un lugar también muy instagramable La verdad Vamos a continuar con el recorrido Y todas las fotos que tomemos en este viaje están en mi instagram Si quieren ir a verlas es mi instagram para que vayan y me sigan Y si vienen de este video comenten Julio, yo vi tu video de los hornos de Hitler Aquí podemos ver un poquito de los ex túneles Que se conectaban para traer el cemento Aquí estaba la base de los hornos donde se mantenía el cemento Los hornos eran cilindros redondos de aproximadamente 3 a 4 metros de diámetro Que estaban revestidos con tabique Y este tabique era refractario Todo este material ya que entraba en la parte superior Venía y bajaba en esta zona Para ser transportado por bandas hacia los molinos Que molían ya el cemento Aquí era el almacenamiento de la materia prima Aquí guardaban toda la arenita Y vean, eso es de Chernobyl De hecho ahí se ve como estaban dos cilindros super grandes conectados así Que eran de los que estaban todo el tiempo calientes No, la verdad no, eso era una cocina Ok, aquí están los molinos Es el área donde llegaba todo el cemento El material que salía de los hornos se llamaba clinker Se llama clinker prácticamente Porque se sigue procesando El clinker llegaba a esta zona donde por dentro tiene bolas de acero Estas bolas de acero al girar molían prácticamente en polvo Hacían polvo el clinker Que era un tamaño de 3 a 4 centímetros de diámetro Que salía de hornos Y aquí llegaba y ya se molía para salir en polvo En esta parte va a ser un hotel Y de hecho hasta ahí hay un letrero Donde dice fábrica de cementos Portland, la Tolteca ¿Se pueden imaginar esto siendo un hotel? Yo la verdad no Aquí tenemos un laguito que se hizo con las lluvias Muchas veces para hacer un emprendimiento exitoso No es inventar algo nuevo Muchas veces es remodelar algo que alguien ya estaba usando Y en este caso es una construcción Pero pregúntense qué negocio que hacían sus papás, sus tíos, algunos de sus amigos Fue un gran negocio que ahorita ya no tiene flujo, que ya no funciona Pero si ustedes conectan alguna herramienta tecnológica Creen que puedan remodelar ese modelo de negocio Y es que pónganse a pensar cómo las nuevas empresas se van renovando Y van mejorando sus modelos de negocios Por ejemplo, Zara pues tiene un chorro de tiendas por un montón de partes del mundo Pero ahorita lo que hicieron es que en corporativo eliminaron todos los pisos de oficinas Para poner estudios para creación de contenido Porque ahora que fue la pandemia Se dieron cuenta que había muchas oficinas que eran innecesarias Y era más importante estar creando contenido Entonces si tu emprendimiento se parece a esto Si tu emprendimiento está en ruinas Ponte a pensar qué tecnología le vamos a poner Para mejorar su modelo de negocio Y en lugar de que sea una cementera abandonada Sean 432 hectáreas de un nuevo y revolucionario centro comercial Todo este lugar presenta un montón de energía Y de hecho nos dice el guía Que ahorita vean cómo inicié el video muy feliz Y ahorita ya Pero que porque es un lugar que te roba mucha, mucha energía Y ahorita todos venimos como con sueño, con hambre Como ya enojados Entonces si se pueden imaginar a todas esas almas Hace unos 50 años Trabajando, acarreando cemento Todo eso Haciendo un contaminadero ¿Qué tal que se nos sube el muerto en la noche? Y bueno astronautas Hasta aquí este video De cómo visitamos unas ruinas de una cementera Que será próximamente un centro comercial Y un centro comercial de 5 estrellas Porque cruzando Que es aquí hacia donde vamos Tenemos un complejo, digamos, hotelero y residencial Que se llama Real del Bosque Entonces creo que va a ser un gran proyecto Y ahí lo tienen como lección Como ejemplo de que podemos hacer Cosas que para muchos serán ruinas Que para muchos serán un terreno No hace falta inventar algo tan cabrón A veces renovando lo que ya existe Podemos crear Cosas que impacten a un montón de personas Que resuelvan un chorro de problemas Y recuerden que entre más grande sea el problema Que ustedes resuelven Más grande será la recompensa ¿Qué tan grande será el problema De transformar una cementera A un centro comercial? Escríbanlo aquí en los comentarios Yo soy Julio Lidero Esa es la entrada secreta A la próxima plaza Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!